Están disparando por si íbamos a reforzar. Está abriendo la bomba de la jefe. No vale que no tenga capital. Es una A.C. Tienes la cámara de afuera, eh. Tienes cero. Broneando. Cuidadito con esta gente. Que van volando. Súbete, Diego. Ese prefire, niño. Estuvo muerto. Hay otro, eh. ¿Dónde? En la... Fin. Pero, tío, ¿y estos prefires? Cuento. Cuento. Hay un dron. Tengo un segundo. Stipe. No, tío. Ah, en la ventana. Dentro, ventana, 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 ventana. Está afuera. Ventana de Jägger. Ventana de Secret, ventana de Secret. Buena. La A.C., ¿es muy buena o va cargado, tío? Si fuera de los prefires, siempre había un dron. Con lo cual, porque estáis de ese video que cogían y soltaban dron. No sé dónde lo tendrían, pero... No me han dado de milagrito de Jesús. Gracias. Me he pillado, dron. Pineado aquí, no sé dónde. Tiene que ver con los fomps. Y aquí a mí me gusta mucho jugar, mejor. Tron roto. No sé cómo no he caído en jugar Zorn, joder. A ver si me acostumbro. ¿Me voy a minimizarme Discord? Porque estoy acostumbrado a mirar para la derecha por el Discord para saber si estoy mintado o no. Es que ahora lo tengo en pantalla. Me voy a mover. Es que no lo veo bien. Me voy a poner aquí. El Vag entra en pie. Sí, sí, sí. Esto es mintado, ¿no? Pozo. Pozo, perdón. Me rompe la cam... Bar. Levaras. Comido Capkan. Por arriba. Acá arriba. Bar, bar, bar. Alemania. Ah, un tiro. Un tiro. Va acá Alemania, eh. Cuidado. Va cargado, vale. Va cargado. Lion main. ¿Quién va cargado? El primero, el Guess My Dog, lo sabía desde la ronda antes. Era la IQ antes. Sí, 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 sí. Mal. Tenemos gente Blue. Morí. Trampilla. Y es el Vag que está por ahí también. Igual, no me voy a estar más para mí. Porta de Blue, la escalera. Otro baja main ya. Abajo de main. Rompe los Capkan. Se mete a moto. Se mete a Capilla por el pin. El agujerito, agachado. Capilla, vamos. Y este es el mueble, eh. Aquí hay otro en la doble. Nada conmigo, amigo. Derecha, derecha. Otro más, otro más. Lo disfrutable es que estaba sin chetos, ¿verdad que sí? Es que este juego sin chetos está bien. Bueno. El juego sin chetos está bien. A ver, la salen por acá. Por favor, no. Van para arriba. Ruchean con una Gonzi por ahí, eh, güey. Por bar. Así o... Esto falta con la chame. Yo la hago, tío. Ah, va, está en la chame. No sé qué hacen arriba del todo, tío. En los tejados. El puto cheto ese, tío. Que estuvo por ahí antes. Buscándolo. Cuidado, main, que no está por ahí quedado. ¿Eh, señoras? Eh, blue, 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 bajando ya. Poso no, la otra. ¿Escalera? Sí, he metido un drone por ahí. Está bajando ya el tío. Tiene Benzi. ¿Me deja blanco? Blanco, estoy blanco. Es el cheto, es el cheto. Cuidado que es el back. Tiene Benzi. Si quiere pushar acá. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es ese, papá. Droneando fuera de cocina. Un pavo. Hace por... No, no, el Dera. Tiene Benzi, si puse a tu izquierda. Muerto, uno arriba. Main stairs. Uno baja main. Muerto. Se le come esa mierda. Es que mata siempre esa Zor, ¿no? Está mal hecha, tío. Vale, hay que aprovechar, ¿eh? Hay que matar a ese tío. Zor, estaba por blue. Cuidado. Sí, el defu está arriba en cocina, ¿vale? Ahí lo tiene. ¿Qué más? Otro main. Otro main. Pues main y blue. Droneando. Muerto el de blue. Vaya, sí. Y abajo de main, ¿no? En el lado izquierdo. A la derecha del ping. El rincón. Hostia. Claro, dijiste el lado izquierdo, digo... Izquierdo. Y después dijiste la derecha. Dijo el lado izquierdo, derecha el ping. Digo, coño. Apoyole. Esta partida con él. Y lleva más de 30, ¿sabes? Parla, parla. Paleto. Muerto el loco en garaje. Cuidado, ventana de secret. O de blue o de almacén. Vale, de momento tenemos superioridad. Y esta ronda nos viene súper importante ganarlo. Es bandit. Espera, espera. ¿Tienes PEM, Monty? Aguanta, aguanta, aguanta. Espera, espera. Súbete. Tengo PEMs, ¿eh? Espera. Sí, pues vente, vente, Monty. Quítate, termite. Súbete. Yo me cuelgo, yo me cuelgo. Yo soy la finca. ¿Por qué estáis tres personas en el mismo? Claro. Tira la PEM y cuando tires la PEM, aguanta dos segundos y abre, Maverick. Tira la PEM, tira la PEM. Abre, 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 abre. Tiene mío, claro. Ahí está, claro. ¿Qué, qué pegó? ¿Me hago con escopeta? ¿Se va? ¿Droneo? Se va para cuadrado, ¿vale? Ahí. Arriba de garaje. ¿Tú vará aquí? Se avisa, te lo avisa bien. Joder, ese gilipollas, tío. Aguanta, aguanta, no me deja que lo mueva. Yo la líe. Cómele. No vaya solo, Maverick. No vaya solo, Maverick. La tenéis hecha. Hay una abajo, eh. La tenéis hecha. No vaya solo. Hay una abajo. Y subir a rojas. El otro está en A. Uno rojas, uno sube rojas, uno sube rojas, ¿eh? Subiendo escaleras rojas. Es el cheto. Esta no es mala, Tuma. Comértela no es mala, Tuma. Están rojas, ¿eh, Tuma? Buena. Buena, cojones. Bien, 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 bien. No sé si te acuerdas que los escudos antes apuntaban con la mina instantáneamente. Era una chetada. No te podían tirar el C4. El otro lo despegado de C4, tú te habías desquitado. Podríamos cazar roamer, ¿eh? Mínimo dos roamer. Podríamos cazarlos y dejarnos un 5 para 3. Con cuidado. La sol iba a estar por arriba. Mírenme, garage. Suena uno por garaje, ¿no? Server. Sí, abajo, cuadrado. Sí, está aquí. Vale, me gastan impacto en mí. ¿Me miras el dron, Tuma? Sí. Cuidado arriba de garage, ¿eh? Aquí. Vale. Te lo muevo yo, IQ. Espera, aguanta, aguanta. Te lo muevo yo. ¿Estás conmigo? Va, 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 va. Bueno. Muerto. Vale. El Gizmi Elo ese pobre hombre, tío. Ya. Nos queda otro roamer, el BG. Eh, hay que ir, chico. Eh, ¿has roto la ventana? Sí. Oris conmigo, Oris conmigo. Hijo de puta, tío. El cheto da con Oris, tío. Sí, míralo. Eh, o vano por cuadrado. Puerta doble de cuadrado, chicos. Pink 3. Y el Oris está en costru. Oris en costru y Oris en cuadrado. La puerta de cuadrado con bar. El Oris. Patroclo, a tu derecha. Puerta de cuadrado con bar. ¿Esta? Esa puerta. Ahí tienes un tío. El BG. Esa, eh. Y el Oris acaba de abrir la trampilla de costru con la viva, eh. Si va inunda. No tengo más info. Podéis pushar bomba a lo mejor, eh. Si está por arriba todavía. ¿Me abriré aquí, por favor? Ahí, cae este. No lo conseguimos. No hay que ir a las explosiones. Espérate, espérate. Quita, quita, quita. Has abierto. Ah, en tu madre. Eh, uno moto, uno moto. ¿Alguien puede bajar el main? No. El Oris es cocina. 30, 30, 30 vidas, 30 vidas. Vale, muerto el Cheto. Calma, podéis revivir a Mewel, chicos. Voy para Mewel. ¿A ti? Vale, uno en caja 3. Vale, uno en caja 3. Vale, escuche. Mewel, te necesitamos aquí. Uno blue, uno blue. Déjame el drone, toma. Déjame el drone, toma. Vale, caja 3, chicos. Agachado en caja 3. Pink 3. Vale, toma. Está por dentro. Agachado, eh. Pink 3. Y el otro en blue. Eh, eh, el otro en blue, eh. Caja 3 y blue. Este me place ya, toma. Ahí te ve, cabrón. Plántala detrás. Plántala detrás. Ahí te ve. Ahí te ve, puma. Ay, mi madre. Aguanta, Mewel. Dame el drone. Fuce, dame el drone. Vale. No pasa nada, no pasa nada. En blue o capilla. En blue o capilla. Capilla, moto, moto. Ah, lo que he fallado. Cuidado. Moto. Pero, por el amor de Dios, no mato a esta mujer, eh. Calma, calma, calma. Cuidado, cuidado. No la mato, tío. He tenido como 84 oportunidades. Hemos ganado 3 chetos hoy, ¿no? 2 o 3. ¿Qué cojones? Ay. Son chetos de chocolate. Sí. De Wallhack, tío. De Wallhack, tío. No. De Wallhack, tío. Pogba.